Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. Los líderes de 32 municipios que conforman el Consejo General de Autodefensas de Michoacán coincidieron en Apatzingán para acudir a la reunión de seguimiento acordada con el Comisionado para la Seguridad y Desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. Previo al inicio de la reunión, los integrantes del Consejo reiteraron por medio de su vocero, Stanislao Beltrán, que a dos días de que concluya el plazo, siguen firmes en cumplir los acuerdos de desarme, registro y desmovilización. No, no damos marcha atrás. Esto sigue para adelante y así es la decisión del Consejo. Yo, repito, es la máxima autoridad del Movimiento de las Autodefensas del Estado de Michoacán. Dijo que los propios líderes del Consejo ya están acabando de reunir sus expedientes para apoyar al gobierno federal. Hemos llevado los acuerdos adelante. Ahorita estamos determinando, usted mismo está viendo que estamos terminando los expedientes de cada uno de nosotros para quedar legales y pues todo va bien hasta el momento. Ahorita la reunión es pues para hacer el análisis de cómo vamos, de cuánto falta para ya afinar todo, para estar listos el 10 de mayo. El vocero aseguró que su movimiento está unido y quieren volver a trabajar con tranquilidad. En los municipios y pueblos donde tenemos presencia, que vean con la paz y la tranquilidad que se vive. Hemos llegado a reactivar la economía, sobre todo la región de Tierra Caliente. Ya está la gente tranquila, los negocios están trabajando ya normal y todo tranquilo. Que sepan que ya hemos logrado la desarticulación de los criminales en un 90%. Previo a la reunión de evaluación con el comisionado, los consejeros dieron a conocer el documento en el que se desconoce como vocero al doctor José Manuel Mireles. Que está creando confusión con todas las personas y autoridades que siguen de cerca nuestro movimiento de autodefensa. En un documento que firmaron todos los líderes en Qualcommán, se establece que Mireles incurrió en 1. Mantiene una comunicación protagónica con los medios de comunicación sin información real de las autodefensas, lo que ha afectado las coordinaciones y credibilidad de nuestro movimiento. 2. No ha sido transparente del uso del dinero recibido de colaboradores y amigos del movimiento. Desconocemos el destino de este dinero. 3. Su comportamiento ha fraccionado y puesto en riesgo el prestigio del movimiento. 4. Sus últimas acciones cobraron la vida de cinco civiles, ante lo cual decretamos a partir de hoy, 7 de mayo del 2014, ya no representará como vocero al movimiento de autodefensas de Michoacán ni es parte del consejo. En el documento piden al gobierno que realice exámenes de tipo psicológico o de tipo mental al doctor José Manuel Mireles porque consideran que quedó mal de sus facultades mentales luego del accidente aéreo que tuvo. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, informa Cuasar TV.